La propuesta más fuerte es la libre competencia de monedas con una casi segura posterior dolarización porque es la moneda que elige siempre el argentino. Ahora hay candidatos de, junto por el cambio, que se perfilan para el año 2023, por ejemplo, Patricia Bullrich, que propone un plan de bimonetarismo. ¿Cuál es la diferencia con tu propuesta? No, es bastante distinto eso porque el problema, yo no recomiendo ir a esa estrategia. Yo no recomiendo. Porque cuando vos vayas a hacer el switch de monedas, nadie quiere los pesos, todos quieren los dólares. Entonces el problema es, ¿quiénes son los que van a cobrar en pesos? Y vas a tener un problema distributivo enorme que te va a generar un nivel de tensión enorme. Porque los que van a terminar operando en pesos, ¿quiénes son? Los que menos tienen, con lo cual vas a tener un descalabro fenomenal. Entonces, a mí me parece mucho más sano que vos permitas que la gente elija la moneda. Y el tema es que el argentino no quiere tener el peso. Y tiene razón. Tiene razón. ¿Sabes qué? El peso no vale porque es la moneda que emite el político argentino. Y el político argentino no vale ni excremento porque no sirve ni para bono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!